Buenas, desde Full Power Slot en Totana, Murcia, queremos dar las gracias a Emanuel Torres por dejarnos salir en sus vídeos. Así que sin más, un saludo y esto es Torres Slot. Buenas y bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a comenzar pasando un machón de 1,8 a los agujeros que van a alojar los espárragos M2 por 3. Hay que tener cuidado porque cuando llegan al final del agujero, no sé si les voy a poder mostrar, no sé si. Cuando llegan al final del agujero, pueden hacer fuerza en el fondo y reventar lo que es el alojamiento para pasar los cables. Así que cuando notéis presión, dejar de hacer fuerza. Simplemente aseguraros de que pasa bien el macho, de que hace rosca y con eso es suficiente. Broca del 370, la pasamos en el agujamiento. Cogemos, importante, aunque yo lo estaba haciendo aquí, ya tengo el macho de confianza y no es bueno. Cada vez que trabajemos el 3D, insisto, lo digo en muchos vídeos, la mano siempre cerca de donde estemos trabajando. Vamos retirando este plástico que no nos interesa. Al paso de la broca se ha quedado por aquí una rebaba, por aquí también, aunque esta es menos importante. Cogemos el avellanador, le damos un par de veces y podéis observar, no sé si lo va a apreciar, si lo va a poder enfocar la cámara. Como hemos podido comer ahí un poco, igual que aquí, este ya está pasado, este agujero, ahí está virgen, está con ángulos de 90 grados. Y ahí nuestra guía, nuestro alojamiento de guía, ya tiene comido ese poco. Igualmente por arriba también, con dos vueltecitas es suficiente. Ahora, en el interior del alojamiento, se han quedado unas rebobas, ahora podéis volver a pasar la broca, inclusive una cola de ratón. La cola de ratón, os aconsejo que le deis poquito hasta verificar cómo trabaja la guía, no la guía en sí, así, solamente, que va a trabajar, como veis, ya perfecta, con un mínimo toque, puede girar perfectamente todo, sino cuando le metáis el tornillo y el vástago ensanche un poco, eso es lo importante realmente. Bueno, ya no tenemos ninguna virtudilla, aunque podemos pasar también el bisturí y asegurarnos. También, seleccionaros de que en esta parte de aquí, donde va a ir la parte delantera de la guía, no hay nada que excluya. El giro correcto de la guía, rascando por aquí, a veces te ha quedado alguna rebaba. En este caso, está bien, perfecto. Bien. Vamos a meter las arandelas. 0.10 y 0.25. Vamos a cortar el basta o arras. Vuelvo a sacar la guía. Esto que se nos haya quedado ahuevado, el vástago. Vuelvo a darle otra vez formas redondas. Y ya tenemos el vástago de la guía cortado. Voy a contar las tres únicas cosas que le hago a la guía Loading Plus. Una de ellas es, por ser precavido, le corto un poco aquí delante. La pala no es totalmente paralela, la parte baja, a esta parte de aquí. Aquí hay un corte, que está hecho así. Y es para impedir que se trague con la parte baja de entre pistas, de la pista NINCO, por poner un ejemplo. Entonces, lo que hago, es coger, y quitarle un pelín a esa parte. A esa parte de la prendilla. Ahí está. Otra cosa que le hago, es la salida de la prendilla. Le hago aquí un pequeño chaflán, para eliminar la salida en 90 grados que ofrece la guía Virgen. Ahí está. No es más que eso. Veo que puedo ver cuando tengo uno a trabajar. Y el otro que está de aquí. Luego, una cuestión de más de probar que de otra cosa. En mi pista, 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 en mi pista. Es con muchos casitos. Es decir. Al radio más cerrado de la pista NINCO. Y yo me gusta más. Bueno, aquí tiene una sección para cortar. Esa handidura es que se aposta con un lote in plus. Para cortar en la medida que quiera. El avance de la pala es para allá. Esta es la parte trasera. Y yo prefiero la guía con esta longitud, la pala. porque tengo la creencia probando el resultado para mí es positivo en cuanto a atravesar y negociar los quesitos del radio más cerrado de la pista vuelvo a meter los tornillos vuelvo a meter las arandelas el señalador de torx para el tornillo del motor guía de la marca Black Arrow y metro tornillo aprieto la guía sin que se quede en movimiento de arriba hacia abajo pero sin que se quede obstruida vale, ahí tiene un poco de movimiento y en cambio no se ha quedado lo bastante suave vamos a desmontar, vamos a pasar de nuevo la broca, si hiciera falta la lima hasta que montemos y encontremos que pueda trabajar perfectamente vamos a desmontar perfectamente montada, ya trabaja como a mí me gusta, suave. Ya lo tenemos. Para el montaje de las trencillas vamos a empezar colocando el cable slotting plus por los alojamientos que están pensados para ello. Vamos a coger la trencilla y vamos a introducirla. Vamos a buscar el largo de la pala y no más, no vamos a dar más trencilla que el largo de la pala para evitar que podamos tener contactos entre las trencillas y un posible cortocircuito. La saco, la doblo, la pliego sobre sí y así formamos ahí una buena curva. La abrimos y cuando metemos la trencilla nos queda así. Vamos a dar la vuelta, vamos a coger el cortacables, vamos a pelar una sección de más o menos unos 3 milímetros. Vamos a coger nuestro destornillador 09, vamos a hacer a la trencilla siempre estirando de ella, teniendo una tensión para que quede abajo en condiciones en su sitio. Vamos a meterle el 09 y vamos a meter nuestro cable. Cogemos un espárrago de los M2x3, damos la vuelta a la trencilla cerciorándonos de que el cable no se nos mueva y metemos el tornillo haciendo contacto con la trencilla y nunca con el cable para que el mismo tornillo no nos corte el cable. Levantamos otra vez la trencilla y cortamos la trencilla a ras. De esta forma nos aseguramos no malgastar ningún material, tiramos del cable y luego lo colocaremos ya como nos guste. Para rematar el montaje vamos a marcar aquí así el cable. Esto ya es a gusto, a mi me gusta hacérmelo así, cada cual tendrá sus manías. A mi me gusta ahora fijarlo ahí, darle un punto de cola y la longitud del cable. Si el motor va emplazado aquí, a la cuna, nos vamos a dar este margen y luego ya cortamos a la medida que queramos. Añadimos un punto de B7000. Ahí debajo. Dejamos caer un poco. Y ahí van a ir pegados los cables. Lo dejamos secar. Y ya tenemos el montaje hecho. Todo esto, aunque lo he hecho aquí delante del móvil, para que podáis verlo, lo suyo es trabajarlo en la peana y metaquilato porque os costará bastante menos trabajo. Para terminar el montaje voy a levantar un poco la trencilla hasta donde me gusta. Voy a meter el cúter aquí debajo y la levanto. Para tener un poco de efecto muelle, un poquito de suspensión con la propia trencilla y asegurar el contacto eléctrico con la pista. La suelo levantar hasta que quede aproximadamente así. De esta forma, cuando el coche vaya rebotando en las mismas rectas, ir haciendo ese poquito de efecto muelle. Y eso es lo que podemos asegurar el contacto eléctrico. Como decía antes, y con tal de asegurarnos que no haya cortocircuito con las propias trencillas, vamos a cortar... ...un poco las puntas... ...para asegurarnos que cuando descansen en su parte más baja, si la aplastamos, no sobresalga nunca del largo de la pala de la guía. A la hora de guardar la trencilla y con la intención de que no se nos echa a perder, que no se quede ninguna parte más doblada... ...esta es la forma que utilizo yo. Paso ahora a mostraros los materiales y herramientas que hemos utilizado en este vídeo. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis todos los links para poder comprar cualquier herramienta o material que haya salido. Tenemos por un lado los espárragos M2x3 que hemos utilizado para fijar los cables y ponerlos en la disposición que nos ha interesado. Por otro lado tenemos una arandela de plástico técnico para el tornillo de motor guía de titanio Black Arrow. Tenemos la guía, la que a mí más me gusta para velocidad. La Slotin Plus Sport RKS. Las pinzas que nos han ayudado para colocar los cables. La configuración inicial de la profundidad de la guía respecto al chasis. Una arandela de 0.10, una de 0.25 de la marca SIDAWAYS. El cable Slotin Plus naranja, mi favorito para velocidad. La trencilla MB ultra fina, también mi favorita para velocidad. Un destornillador Güera 0.9 de Allen. Un Torx TX6, también de la marca Güera, para los tornillos de motor guía Black Arrow. El adhesivo B7000 para el punto de cola que hemos utilizado para coger nuestros cables. El pelador. Los alicates de corte, importantísimos para no dejar la trencilla despeluchada para cortar cables. Las pinzas para el arreglo del pelo, que he modificado con los alicates. Para ayudarnos a darle ese punto de cola y que los cables no se nos muevan. La broca de 3,70. El machón de 1,8. El abellanador. El abellanador. Bueno, todos estos 3 utensilios es más que nada para rebabas. Cuando metes la broca, cuando metes el esmeril. Tirar esas rebabas que deja el plástico, de la misma forma que el bisturí. Y la cola de ratón, igualmente, que hemos utilizado también para eliminar esas posibles rebabas. La pena de metequilato, que nos ha ayudado para colocar las trencillas en los cables, cuando ya teníamos colocada nuestra guía en el chasis, 3DSRP. Y la encombrilla. Todo lo podéis encontrar en la descripción del vídeo. Ya hemos llegado al final del vídeo. Espero que todas las explicaciones que he dado hayan quedado lo suficientemente claras. Si no es así y no me he sabido explicar, algo no lo habéis entendido, poned vuestra duda en un comentario y trataré de resolverla a la mayor brevedad posible, como suelo acostumbrar. Si os ha gustado, dadle me gusta, suscribiros, compartid el vídeo con algún compañero del club a quien penséis que le puede venir bien, a un nuevo socio o alguien que acaba de empezar. Si os gustan mis vídeos por lo general, os invito también a que os unáis a mi canal de Telegram, a mi página de Facebook. Podéis encontrar los links para ello, para uniros, al final de la descripción del vídeo. Si por otro lado, os ha gustado la idea de poder presentar el canal, como nuestro amigo Francisco, os invito a que los datos de contacto que os facilito en la descripción del vídeo, me enviéis vuestra presentación. Esto es todo, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!